El tema central fue analizar el proyecto de ley que vamos a enviar al Parlamento seguramente la semana que viene, de promoción del empleo para sectores vulnerables, que lo que hace es concentrar el instrumento de un subsidio de apoyo al empleador que contrate jóvenes mayores de 45 años y dentro de cada uno de esos grupos, además con un énfasis en particular en las trabajadoras mujeres, porque son todos colectivos que sabemos que están afectados por el tema del empleo. Eso estamos terminando de ajustarlo, pero ya está el ok para enviarlo al Parlamento en estos días. Por otro lado, informar que hoy se están pagando los subsidios para los monotributistas Mides más los trabajadores informales sin ingresos de sectores afectados por las restricciones de marzo, que abarcan sectores como la cultura, el deporte, la educación, el turismo, que son unos 6.000 beneficiarios más. En total son 19.000 personas que empiezan a cobrar este subsidio durante 3 meses. Por ahí un poco... ¿Qué monto es el subsidio? El monto es el equivalente a una BPCI media, es decir, son 7.315 pesos por mes. Con respecto al tema del proyecto, ¿cuál es el subsidio que se va a aplicar a las empresas que tomen trabajadores con estas características? Son variados porque hay distintos programas, distintos componentes. Por lo tanto, depende del modelo. Si es trabajo protegido, probablemente va a ser más alto. Si es el subsidio para personas en situación de desocupación, estará en el orden de entre 7.000 y 8.000 pesos por mes para el empleador por cada trabajador que contrate. El tema acá es que se usen más, porque actualmente hay leyes vigentes, la ley de empleo juvenil está vigente, pero fíjense que en 6 años de vigencia fueron beneficiados sólo 8.000 jóvenes. Es un número muy bajo. Y por otro lado, la otra norma que tenía disponibilidad de unos 480 millones de pesos, se gastó un 10% en dos años. Entonces, lo que queremos es que sea más fluido, que sea más accesible, que sea más usado, en definitiva. Ministro, usted recién destacaba que se batieron récords en relación a los seguros de enfermedad vinculados al COVID. ¿Se mantiene esa tendencia, por lo menos en lo que se puede ver? Yo espero que... Todavía no tenemos los números de mayo. En abril se pagaron 50.000, es decir, la mitad aproximadamente de los subsidios por enfermedad fueron por cuarentena. Es decir, esto vale señalarlo y destacarlo, porque en nuestro país, desde el primer día de la emergencia sanitaria, estableció que cualquier trabajador que tuviera que cuarentenarse iba a ser amparado por el subsidio por enfermedad, lo cual yo diría fue un beneficio importante. Y bueno, ahora que estamos en un momento difícil de contagios y de cuarentenas, por lo tanto, tenemos esta situación. 50.000 subsidios por enfermedad refieren a aislamiento y otros 10.000 por enfermedades vinculadas al COVID y el resto son las enfermedades, el resto de las enfermedades. ¿Qué exigencia económica o qué estrés económico le significa esto al BPS? Y es un aumento del gasto, no tengo ahora el dato en la cabeza, pero sin duda es un incremento. Fíjense que subsidio por enfermedad el mes de marzo ya fueron 70.000 trabajadores, el mes de abril fueron 100.000 y todo indica que en mayo vamos a mantener cifras parecidas a las de abril, o sea que incluso superó a la cantidad de trabajadores en seguro de paro. ¿Pero en pandemia cuántos seguros por enfermedad había normalmente? Promedialmente estaban en 30, 40, por ahí. Ministro, el Frente Amplio está guardando una respuesta sobre uno de sus proyectos, por ejemplo, que los trabajadores puedan adelantar su licencia o que los restaurantes cierren y solo trabajen con envíos a domicilio, vienen trabajando en este tema. Sabemos de eso porque hemos recibido las propuestas, lo que plantea el Frente Amplio es que se convoque al Consejo Superior Tripartito, estamos evaluando la verdad desde el punto de vista del análisis de la viabilidad, yo no creo que hoy existan muchos trabajadores que estén con interés de adelantar la licencia en un periodo con un clima como el que tenemos, perdiendo por lo tanto el derecho a gozarla en un momento más cerca de fin de año. Y también creo que se les genera un costo adicional importante a los empleadores que tienen que pagar la licencia en forma adelantada y además no cuentan con los trabajadores para llevar adelante su actividad. Me parece complicado, esa es la primera opinión. Pero obviamente estas cosas están en evaluación, la Comisión de Seguimiento del Senado ha enviado todas las propuestas que hicieron los distintos partidos, no solo el Frente Amplio, sino los demás partidos del Parlamento y están en análisis, no puedo adelantar una definición. ¿Todos los beneficios que se habían otorgado por parte del Banco de Prohibición Social, del Ministerio de Trabajo en esta materia de la pandemia, ¿siguen vigentes hasta cuándo? ¿Hay posibilidad de rever esto? Por ahora están todos vigentes, incluso firmamos hace unos pocos días la continuidad del amparo del subsidio por enfermedad para los mayores de 65 que se vencía el lunes y se corrió hasta el 30 de junio. El seguro de paro parcial está vigente hasta el 30 de junio y el seguro de paro flexible que era para los sectores particularmente afectados por las restricciones de marzo, se mantiene hasta septiembre. Y la potestad de prorrogar el seguro de paro total más allá del año la tenemos hasta el 30 de junio y podemos prorrogar hasta el 30 de septiembre.